Y llegó una pequeña wombat, y eso me dio una motivación para estar acá. Es el comienzo de un proceso para rehabilitarlos y prepararlos para la liberación. Esa es nuestra meta. Con el tiempo fuimos construyendo el santuario, con todo lo que fuimos aprendiendo de los wombats. Ahí está. Tenemos una guardería. Ahí están los wombats más pequeños. Vaya. Vamos, bonito. Eso es. Tenemos la escuela primaria, donde empiezan a ser wombats, pero siguen siendo dependientes. Se quedan con nosotros de dos a tres años, hasta que nos muestran que están listos para la liberación. Y después viene la liberación. Vuelven al bosque, a su ambiente natural.